Descansa ya Oí la voz, no vi la voz Pero insistía dulcemente en hacerme descansar ¿Quién eres tú, oh dulce voz? ¿Quién eres tú y por qué te empeñas en hacerme descansar? Es mi dolor y mi aflicción Y mis tristezas y mis cargas que me piden escuchar Yo soy Jesús de Nazaret Tú eres mi hijo, yo te amo y te quiero libertad Por ti morí en una cruz Y con mi sangre ya pagué lo que costó tu libertad Descansa ya Descansa ya ¿Quién eres tú, oh dulce voz? ¿Quién eres tú y por qué te empeñas en hacerme descansar? Es mi dolor y mi aflicción Y mis tristezas y mis cargas que me piden escuchar Yo soy Jesús de Nazaret Tú eres mi hijo, yo te amo y te quiero libertad Por ti morí en una cruz Y con mi sangre ya pagué lo que costó tu libertad Descansa ya Descansa ya Descansa ya Ya hace tiempo que tu vida está vacía Y en este mundo no encuentras la solución Hoy te invito a aceptar a Jesucristo Hoy te invito a aceptar a Jesucristo Llegó el tiempo de buscar la salvación Jesucristo ya la dio hace dos mil años Y fue inmolado en la cruz por ti y por mí Y fue inmolado en la cruz por ti y por mí Derramó toda su sangre en el calvario Pagando el precio de nuestra salvación Muchos dicen que Jesucristo ya no viene O te digo que a las puertas él está O te digo que a las puertas él está Jesucristo ya no viene Jesucristo ya la dio hace dos mil años Y fue inmolado en la cruz por ti y por mí Derramó toda su sangre en el calvario Pagando el precio de nuestra salvación Au reino Y fue inmolado en la cruz por ti y por mí Aunque la tierra tiemble, aunque el mar se agite, yo te seguiré Aunque pasen los días, aunque pasen los años, al fin te esperaré Al cielo volar quisieran, si con alas yo pudiera llegar y así Determinado estoy, a seguir hacia el frente Aunque venga la muerte, aunque venga la muerte, al fin te esperaré Si mis amigos me abandonan, o mis padres me desprecian Yo te seguiré Si perdiera mis riquezas, no quedaran la miseria, al fin te esperaré Al cielo volar quisieran, si con alas yo pudiera llegar y a ti Determinado estoy, a seguir hacia el frente Aunque venga la muerte, aunque venga la muerte, al fin te esperaré ¡Gracias! 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 Son las que brotan de mis ojos! Cuando pienso en aquel día, que lo clavaron en la cruz Lágrimas, son las que brotan de mis ojos Cuando veo a este mundo, que no quieren saber de Dios Lágrimas, son las que vas a derramar Cuando venga el salvador, que aquí te vas a quedar Lágrimas, son las que vas a derramar Cuando venga el salvador, que aquí te vas a quedar Lágrimas, son las que vas a derramar Traigo alegre el corazón, porque lo he entregado a Cristo Siento gozo en mi alma, incomparable es su amor Voy a pedirle a mi Señor, que me guarde para siempre No quiero volver atrás, las cosas viejas pasaron Dile, dile que le das Todo, todo el corazón Todo, 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 con todo el corazón Dile, dile que le das Todo, todo el corazón Todo, 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 con todo el corazón Voy a pedirle a mi Señor Que me guarde para siempre Que me guarde para siempre No quiero volver atrás, las cosas viejas pasaron Dile, dile que le das Dile, dile que le das Todo, todo, todo el corazón Todo, 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 con todo el corazón Dile, dile que le das Todo, 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 con todo el corazón No hay día como aquel día No hay día como aquel día No hay día como aquel día Ese día nací de nuevo Desde entonces soy feliz Ese día que él regrese Su rostro yo voy a ver Y recordaré Y recordaré aquel día En que salvo fui por él Oh, qué día tan glorioso Cuando Cristo me salvó Desde entonces soy dichoso Sirviéndole a mi Señor Ese día que él regrese Su rostro yo voy a ver Su rostro yo voy a ver Y recordaré aquel día En que salvo fui por él Oh, qué día tan glorioso Oh, qué día tan glorioso Cuando Cristo me salvó Desde entonces soy dichoso Sirviéndole a mi Señor Oh, qué día tan glorioso Oh, qué día tan glorioso Una montaña Una montaña de mil sufrimientos Voy escalando con mucho valor Que si no fueran por Jesucristo Yo no podría ser vencedor Esa montaña Esa montaña Tiene escorpiones Tiene serpientes En todo lugar Y a cada paso Que yo sigo dando Me están acechando Y me quieren matar Pero el Señor Me brinda su ayuda En los momentos De gran aflicción Cuando resbalo Me extiende su mano Y sigo escalando Con mucho valor Para que sufra el diablo Le servimos con todo el corazón Esa montaña Esa montaña Que voy escalando Tiene peligros En todo lugar Con acechanzas Del enemigo Para que yo No pueda escalar Pero el Señor Me brinda su ayuda En los momentos De gran aflicción Cuando resbalo Me extiende su mano Y sigo escalando Con mucho valor El fin de la vida el mundo se acerca ya, el evangelio se acabará, ya las señales se están cumpliendo, se están cumpliendo como escrito está, querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón, ríndete a Cristo que Él quiere tu alma, y tendrás parte en la resurrección. Música En aquel día andarán las gente, desesperados por su maldad, hay cera y oro y crujir de dientes, los que predican ya no existirán. Música Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón, ríndete a Cristo, Él quiere tu alma, y tendrás parte en la resurrección. Música Música En el altar cuando me pongo a orar, me pongo a meditar en el Señor. Música 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 Pues en donde quiera puedo yo alabarle, y también tu nombre a glorificarle, pues en donde quiera puedo yo alabarle, y también tu nombre a glorificarle, también puedes tú, también puedo yo, también puedes tú glorificarle, también puedes tú, también puedo yo, también puedes tú glorificarle. Música Y con ustedes, el grupo norteño Aposento Alto. En el altar, cuando me pongo a orar, me pongo a meditar en el Señor. Gracias te doy por esta bendición que puedo yo también glorificarle. En el altar, cuando me pongo a orar, me pongo a meditar en el Señor. Gracias te doy por esta bendición que puedo yo también glorificarle. Pues en donde quiera puedo yo alabarle y también tu nombre voy a glorificarle. Pues en donde quiera puedo yo alabarle y también tu nombre voy a glorificarle. También puedes tú, también puedo yo, también puedes tú glorificarle. También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle Y así le cantamos a Cristo Jesús Al estilo cumbia norteña Con Acosento Alto, el grupo Con Acosento Alto, el grupo Con Acosento Alto, el grupo Bueno es alabarte oh Señor De un hombre darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte oh Jesús Y gozar de tu poder Bueno es alabarte oh Señor De un hombre darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte oh Jesús Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Bueno es alabarte oh Señor De un hombre darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte oh Jesús Por siempre bueno es alabarte oh Jesús Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Música Música